Se trata de su oficial ayudante Armando Jiménez Soria, de 21 años, quien prestaba servicios en la Comisaría Décima del Barrio Inmaculada de la Ciudad de Concepción. El fatal percance se registró en la tarde de este jueves. El agente policial es oribundo de la localidad de Capitán Sosa, distrito de Orqueta. Cerca de las 15 horas del jueves se retiró de su puesto laboral a bordo de su motocicleta con destino a su vivienda, ubicada en la mencionada comunidad orqueteña. En el trayecto fue impactado frontalmente por una camioneta de la marca Toyota tipo Hilux, guiada por Antonio González Carrillo, 26 años, domiciliado en el barrio San Jorge de la ciudad de Orqueta, quien quedó aprendido. El conductor de la camioneta refirió a la policía que se dirigía de sur a norte hacia la ciudad de Orqueta y al pasar el puente denominado Arroyo Cane, divisó la caída de varios tubos de caño de PVC de un camión que venía en sentido contrario. Detrás del camión venía el agente policial en su motocicleta con intenciones de esquivar los objetos caídos, saliendo repentinamente de su carril, produciéndose la colisión de forma frontal contra la camioneta, de cuya consecuencia el ocupante del biciclo salió despedido hacia la banquina lado derecho, falleciendo en forma casi instantánea. En la comisaría del barrio Inmaculada lamentan la pérdida de este joven uniformado, que solo hace nueve meses se recibió de agente policial. A respecto hablamos con el suboficial inspector Luis Romero, compañero de trabajo del fallecido. Asimismo, tuvimos la noticia terrible, horrible, en este caso, específicamente para mí, de escuchar el deceso de un compañero nuestro de aquí en la comisaría Inmaculada de Concepción. Él ayer estaba prestando servicio aquí, ¿verdad? Asimismo, nosotros tenemos nuestro relevo de lunes a miércoles y de miércoles a viernes, ¿verdad? Él ingresó el miércoles a la mañana, miércoles, jueves, viernes, hoy estaría saliendo de turno. Y como cada 15 hay un servicio que se van en Asunción para un servicio especial, suele figurar los recién egresados que prestan servicio en esta comisaría. Y él salió, su nombre, y el día de ayer, en fecha 19, siendo a las 15 horas aproximadamente, en hora de servicio, él ya se fue ya en su casa como para prepararse y nuevamente retornar aquí en la comisaría, esperando que su colectivo a las 23 horas, para irse directo a la ciudad de Asunción. ¿Y en ese interín, cuando él se dirigía, sobre la ruta PI05, se registró este percance? Asimismo, tuvimos la noticia, ¿verdad? De que siendo a las 19.40 horas aproximadamente, sobre la vía pública de la ruta PI05, tuvo una colisión con derivación fatal nuestro compañero. ¿Hay una persona prendida en este caso al conductor de la camioneta? Asimismo, si llevamos o tenemos en cuenta el procedimiento que va a ser homicidio culposo con accidente de tránsito de derivación fatal, obviamente verá los primeros procedimientos, ameritará la aprehensión de dicha persona, y posteriormente la declaración al Ministerio Público. ¿Qué se sabe más? Él hace mucho y ya prestaba servicio aquí. Asimismo, es un personal jovencito, de 21 años, hace nueve meses aproximadamente que había egresado de las escuelas suboficiales, y había venido aquí en la ciudad de Concepción, y con destino a la comisaría inmaculada. Y lo que puedo recordarme prácticamente de él, vinieron cuatro suboficiales como con otros camaradas con él, pasamos súper bien, le enseñamos todo lo que nosotros sabemos, verá lo que es el procedimiento policial, y lo que se puede decir es nada más verá de que son buenos, son buenas personas, un buen suboficial de la Policía Nacional, pasó muchas cosas, ya sea en los procedimientos policiales, aquí en la comisaría, compartir con los compañeros, y nada más, solamente decirle a la familia que de igual manera la vida continúa, verá, por perder, por ejemplo, una familia, yo sé que es muy difícil, pero solamente verá desearle la resignación, verá, de que, y la condolencia, verá, para sus familiares. Gracias.